buenos días en este caso estoy haciendo un batido super sano os lo enseño por si os apetece está muy rico y barándanos zanahoria fresas manzana verde y espinacas ahora añado un poquito de agua ya desayunar sano sanote espero que os guste chao un poquito de agua ya desayunar